¿Qué es la noticia? Yo le voy a decir una cosa rapidito sobre el tema de las redes sociales. Son una extraordinaria herramienta de difusión, pero también son una gran herramienta de desinformación. Cuando usted vea una noticia en las redes sociales, porque esté ahí no significa que sea cierta. Lo primero que usted tiene que ver es cuál es la fuente. Number one. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el periodista o el medio que lo dice? Si es un medio serio, reconocido, que siempre da informaciones, usted le da credibilidad. Si es un periodista serio, reconocido, que se caracteriza por su credibilidad, también. Pero si no es un medio reconocido, a lo mejor es un medio nuevo y la noticia es real. ¿Qué hace usted? Lo que llamamos los periodistas crucen la información. La tiene un medio nuevo, usted busca un medio de los que usted conoce, chequea, cruza, busca otro periodista de los que usted confía, chequea, cruza. Si solamente la tiene ese medio, no la tiene más nadie. La noticia es tan importante como esa. Está ponchado, Francisco Toto. Ponchado. Bueno, vamos de inmediato a hacer contacto con nuestro equipo, el equipo informativo de BTV. Ahí vemos a Derlis, que por cierto, hoy se combina la mascarilla con la cabeza, cosa tan glamorosa. Vemos a Fabiola Niño en plena calle del estado Táchira, allá en San Cristóbal. Ruth Lara Castillo, Madeline Palmar, Jesús Albino y Gustavo Jiménez nos dicen cómo amanece Venezuela. Bien, iniciamos el recorrido justamente con Derlis, que ella está en Caracas y nos entrega la agenda informativa del día de hoy. Hola, Derlis, buenos días. Hola, buenos días. La Asamblea Nacional conformada en 2020 y que controla el Partido Socialista Unido de Venezuela, continúa el proceso para la designación de magistrados. Se maneja una lista de más de 200 aspirantes y será el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez el que escoja a los magistrados que desempeñarán funciones por 12 años. Los cargos a ocupar para el Tribunal Supremo incluyen 20 magistrados principales, 20 magistrados suplentes, un inspector general de tribunales y un director general de la Escuela de la Magistratura. Ya con la lista definitiva en poder de la Asamblea Electra en 2020, en este momento se cumple un laxo de cinco días para hacer una nueva depuración y próximamente se podrían conocer los nombres definitivos. Los nuevos magistrados. Como les dije ayer, nosotros le venimos haciendo seguimiento a eso. Y más que ver quiénes son, porque sí hay que verlo, lo que hay es que ver cuál es la intención. Porque yo recuerdo clarito, y ese video se hizo, no se utilizaba la expresión, pero se hizo viral, aquel donde Chávez decía, ¡Ellos pusieron una plasta! Refiriéndose a los magistrados de entonces. ¿Por qué? Porque en aquella época el Tribunal Supremo de Justicia llegó a la conclusión que el 11 de abril no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder que después produjo un golpe de Estado. Entonces Chávez dijo, a mí no me van a volver a jorobar los magistrados, miró la ley reforma del Tribunal Supremo de Justicia y le metieron 32 magistrados. Ahora lo quieren bajar a 20. Algo huele feo. Altachira, con Fabiola Niño. Ella nos entrega su agenda desde San Cristóbal. Hola Fabi, buenos días. Hola Carlos, buenos días para ti. Los productores avícolas se están declarando en emergencia. Esto debido a los cortes eléctricos. Los animales se les están muriendo. Y en las zonas donde están las granjas avícolas, pues está faltando la electricidad fallando hasta más de 12 horas al día. Aseguran que de continuar esta situación, las pocas granjas avícolas que quedan, pues tendrán que cerrar sus puertas. Mientras tanto, el gobernador del estado Táchira solicitó a la población paciencia con el servicio eléctrico. Esta es la información que tenemos a esta hora con ella. Regresamos con ustedes a los estudios en Miami. Gracias a Fabiola Niño desde San Cristóbal, estado Táchira. Y nos vamos al centro de Venezuela. Ruth Lara Castillo, en el estado Carabobo, en Valencia. Hola Ruth, buen día para ti. Gracias, buen día para todos. Desde Carabobo les informamos que jubilados y pensionados protestaron recientemente en el sur de la capital del estado para exigir que se cumpla con la constitución nacional, específicamente con el artículo 91 que establece salarios dignos. Ellos están pidiendo al menos 900 dólares mensuales para satisfacer sus necesidades básicas. Piden políticas que les permitan garantizar una alimentación adecuada, vestimenta, medicinas, calzado, transporte, entre otros beneficios. Rechazan que los adultos mayores en el país en este momento vivan de la caridad de familiares y amigos. Así lo establecieron. También les comentamos que para este día se espera un pronunciamiento de representantes del Colegio de Ingenieros de la región quienes ofrecerán detalles sobre las recurrentes fallas en los servicios públicos en esta entidad. Carlos, volvemos contigo. Gracias a Ruth Lara Castillo. Nos vamos ahora a Maracaibo, en el estado Zulia. Madel Impalmar, nuestra corresponsal, nos entrega la agenda informativa de esa región del occidente del país. Hola Madel, buen día. Muy buenos días, Carlos. Amanecemos en el estado Zulia con la decisión por parte del Consejo Legislativo de la entidad de declarar la emergencia eléctrica aquí en la entidad zuliana. Y es que los apagones no dan tregua, no dejan que el zuliano pueda ni siquiera tener una planificación. Y justamente los habitantes de este territorio no se conforman con las declaraciones ofrecidas por el ministro de Energía Eléctrica, Ernesto Reverol, quien habría asegurado que este plan de emergencia o estos cortes eléctricos de emergencia se estarían extendiendo hasta finales del mes de abril. Es por esto que las protestas se continúan dando en diversos sectores, no solo de la ciudad de Maracaibo, sino también de otros municipios de la entidad zuliana. Y para hoy jueves, precisamente esas manifestaciones continuarán dándose a lo largo de la mañana. Carlos. Gracias a Madeline Palmar en el estado Zulia. Nos vamos al estado Anzuategui con Jesús Albino en el oriente venezolano. Hacemos contacto contigo Jesús. Adelante. Gracias Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzuategui para hablar respecto a la situación del transporte interestatal. Estas son las rutas que cubren los viajes entre las diferentes entidades del país. Y es que las últimas semanas estas han sido víctimas de grupos delictivos que fingen ser pasajeros. Introducen dentro de la unidad dos o tres personas, por lo general mujeres, que se hacen pasar por pasajeros y en puntos aislados de las carreteras nacionales atracan a las personas que van o que realizan una travesía, un viaje entre estados. Esta situación mantiene en alerta a la población y también no se descarta que exista algún tipo de complicidad por parte de las empresas o de los choferes debido a que son puntos estratégicos o paradas no permisadas que hacen los choferes para recoger pasajeros fuera de los terminales. Y estos pasajeros, posteriormente, se convierten en los delincuentes que roban a todas las personas que van dentro de estos autobuses. Una situación que llama la atención y que ha sido denunciada a varios cuerpos de seguridad sin obtener todavía ningún tipo de recorrido. Es la información que tenemos desde el Oriente de Venezuela. Carlos, continuamos contigo. Mucho viento, ¿no? Bueno, vamos a cerrar nuestro recorrido. Ya les tengo lo de Gladys Rodríguez. Es una información extraoficial. La tienen dos medios. Lo tiene La Patilla, lo tiene Alberto Neum. Dice extraoficial y utiliza la palabra sería. Sería la candidata de Nicolás Maduro para sustituir al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Complacido Francisco Soto. Me voy con Gustavo Jiménez en Lara, en el estado musical, en la capital musical de Venezuela. Vamos, Gustavo. Adelante contigo. Buenos días. Buenos días, Carlos, para usted y para toda la audiencia de EBTB. Acá en esta región del centro occidente de Venezuela, el gremio docente salió al paso para rechazar lo que fue la publicación de las tablas salariales y también los diferentes tabuladores de los empleados o dependientes del sector público en Venezuela. Ellos comentan que todas las primas que están dentro de sus contrataciones colectivas, en vez de ser aumentadas, fueron disminuidas en mucho de su porcentaje, siendo una violación flagrante a lo que son los acuerdos que tienen con el patrono. En este caso, el estado venezolano y lo que por ley le corresponde a ellos poder percibir. Ellos comentaron que van a iniciar una serie de manifestaciones, una ruta de protesta que van a continuar exigiendo sean respetados tanto sus contrataciones colectivas como también sueldos que puedan cubrir las necesidades básicas que tiene cualquier venezolano. Es la información que les puedo ofrecer desde el estado Lara. Gracias, gracias a Gustavo Jiménez. Gracias. Por cierto, creo que Gustavo está con nosotros hasta hoy o hasta mañana. Ya regresa Ramón Vélez. Le agradezco mucho a Gustavo por su trabajo, como siempre, muy atinado y muy lleno de información para los venezolanos en el mundo de lo que sucede en el estado Lara. Está Jesús Albino, está Madeline Palmar, Ruth Lara Castillo, Fabiola Niño, Idelis, Marchan Pérez, que tienen estas y otras notas que ustedes podrán ver desarrolladas y actualizadas en las diferentes emisiones de Noticias EBTV. Gracias a los muchachos. Bueno, entonces, como les decía, lapatilla.com y albertonews.com han publicado un taco que dice extraoficial Gladys Rodríguez habría sido la escogida por Nicolás Maduro para presidir el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ocurre? Que una vez que esta Asamblea de Chimba electa en el 2020 ponga los 20 magistrados, probablemente, pues, entonces Maduro va a decir, bueno, el presidente lo pongo yo y el presidente va a ser Gladys Gutiérrez. Corrico, que me perdone Gladys Rodríguez la equivocación. Bueno, vamos a esperar cuáles van a ser los acontecimientos. Les dije que desde hace mucho tiempo le estamos haciendo seguimiento en esto, porque lo importante de esto no es solamente quiénes son, que sí es importante, reitero, es cuál es el objetivo de este cambio del número de magistrados. ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son las diferentes teorías y lecturas que hay que darle? Porque ellos dicen que es que están reformando el Poder Judicial para hacerlo más efectivo. Y todos sabemos que esa no es la intención. Así que hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí, en la mañana de EBTV.